¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sol! Quiero un pozo atrás Y ya nadie te va a ayudar Y no puedes confiar en nadie Y no puedes confiar en nadie No puedo Y no puedes confiar en nadie 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 Abre tus ojos y la mente ya Nadie te va a engañar Es solo una mentira más En lo que vos confiabas Quiero un pozo atrás Y ya nadie te va a ayudar Y no puedes confiar en nadie Y no puedes confiar en nadie Y no puedes confiar en nadie Valerte por ti mismo Desde ahora vas a ser Aunque creas que vayas a caer Pues todos te dejaron Y no puedes confiar en nadie 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 Un paso atrás y ya nadie te va a ayudar Y no puedes confiar en nadie, nunca más En nadie, nunca más No, nadie va a estar No, nadie va a estar No, nadie va a estar